España. Guión El ex integrante español de Locomía, Santos Blanco, falleció con solo 46 años de edad, por causas desconocidas, informó la empresa, Tarreman Ageme, que representa al grupo. Integrantes y ex-miembros de la agrupación se conmocionaron por la noticia de la muerte de Blanco, quien era parte de la alineación original de Locomía, grupo alcanzó popularidad en los 80. Jordi Tarre, representante de la banda, explicó que no se sabe la razón de su muerte, no despertó, no sabemos más. En redes sociales, Locomía, que alcanzó un gran éxito entre 1989 y 1991, lamentó el fallecimiento de Santos Blanco y aseguró que siempre será un miembro inolvidable de la banda. Desde los últimos meses el cantante, que vivía en la ciudad Gijón, ya no tenía ningún vínculo con la música. En 1984 se fundó Locomía, sin embargo, su primer álbum fue lanzado hasta 1989 y en 2011 el grupo se volvió a unir, pero con nuevos integrantes. Mijar 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 Mijar